¡Ay! ¡Ay! Espérate, me van a contar. ¿Ah? ¿Ah? Sí. ¡Ay! ¡Qué maldad, mira! No me dijeron, no me dijeron nada, mira. ¡Ay! ¿Cómo dice? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué el cambio está bien mejor? ¿Por qué será? ¿Por qué el cambio está bien mejor? ¡Ay! ¡Eh! 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 Cuando esta receta va a ser, hay una vieja contenta, que baila toda la noche, no se canta ni se Y después de los veinticinco, ya traen sus aruguitas, pero con sus pintaditas, hasta el parquecito, ay por qué será, por qué será, por qué será, por qué será, por qué será. ¡Suscríbete al canal! Yo soy viejito y no me siento acabado Por donde quiera ando gozando la vida Yo soy viejito y no me siento acabado Por donde quiera ando gozando la vida Porque me gusta la ser enamorado Y con esas merdas que debo lo que diga Porque me gusta la hembra caminar Y con esas merdas que debo lo que diga Yo soy viejito y no me siento acabado Y por donde quiera ando gozando la vida Yo soy viejito y no me siento acabado Y por donde quiera ando gozando la vida Porque le duele gastar en la muchacha Porque cuando muere, cuando muere la plata Porque le duele gastar en la muchacha Y cuando muere, cuando muere, cuando muere la plata Porque le duele gastar en la muchacha Yo soy viejito y no me siento acabado Por donde quiera ando gozando la vida Yo soy viejito y no me siento acabado Yo soy viejito y no me siento acabado Por donde quiera ando gozando la vida Ahí en la casa yo tengo a mi señora A la que quiero y no puedo perder Ahí en la casa yo tengo a mi señora A la que quiero y a mi no siempre Aunque no me suele siempre le digo a ella Aunque me diga un caldo por favor Eso me suele siempre le digo a ella Aunque me diga un caldo por favor Aunque me diga un caldo por favor O cuando muere, cuando muere, cuando muere ya Yo soy querido, pero saboso, con las mujeres que siempre gozo. Yo soy querido, pero saboso, con las muchachas que no sean de gozo. Yo soy querido, pero saboso, con las mujeres que siempre gozo. Yo soy querido, pero saboso, con las mujeres que siempre gozo. Yo soy querido, pero saboso, con las mujeres que siempre gozo. Yo soy querido, pero saboso, con las mujeres que siempre gozo. Yo soy querido, pero saboso, con las mujeres que siempre gozo. Yo soy querido, pero saboso, con las mujeres que siempre gozo. Yo soy querido, pero saboso, con las mujeres que siempre gozo. Yo soy querido, pero saboso, con las mujeres que siempre gozo. Yo soy querido, pero saboso, con las mujeres que siempre gozo. Yo soy querido, pero saboso, con las mujeres que siempre gozo. Yo soy querido, pero saboso, con las mujeres que siempre gozo. Yo soy querido, pero saboso. La vaca Lola, la vaca Lola 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 ¡Cállos, rato! ¡Otro, otro, otro! ¡Esta no! Te gustaba el guardando Te cumplimos por problemas Ya lo que viene a ver Y la gorra no se me cae ¿Eh, Juanito? Te lo tomaron ¿Eh? Me lléva en la luz de cara Me hizo un palazo de perderas La lleta no quita y quiso Y la gorra no se me cae 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 La gorra no es el Meo La gorra no es el mejor La gorra no se me cae acion y 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 señoras y señores y va para la pasarela y 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 señor y y llega desde la hermana república de méxico y y llega desde la plaza Diego el hombre más famoso del parque libertad ñoño y 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 que vamos para amanecer vamos prendemos otra vez que vamos para amanecer vamos prendemos otra vez 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 Música La cerveza se me sube a la cabeza Y esta rocha, la cerveza se me sube a la cabeza Y esta rocha, la cerveza se me sube a la cabeza Y esta rocha, la cerveza se me sube a la cabeza Y esta rocha, la cerveza se me sube a la cabeza Y esta rocha, la cerveza se me sube a la cabeza Y esta rocha, la cerveza se me sube a la cabeza La derecha se me chube 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 a la derecha La derecha se me chube a la cabeza 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 La derecha se me chasına a la cabeza Ahorita ya estamos en el parque, ahorita tampoco hay que estar en el parque y ya va. Aló, pero en el parque no nos podemos estar en estos nidos. Ahorita ya vamos a 100 dólares la hora. ¡Eh, Fidel! ¡Fidel! ¡Anda, acento el micrófono! ¿Manda apagado? Sí, ese día. Hablamos. Después ahí. No, es que preguntar ahí en contacto. Ah, los contactos, sí. 75, 25, 32, 74. Si quieren escondido así, si quieren orquesta, tenemos orquesta también. Ahí está. Si quieren disco, tenemos orquesta también. Ahí está. Ya se armó, señores, hoy sí. Si quieren mariachi, ahí vamos. Mariachi también. ¿Cuánto? Por las diez canciones más. Para toda ocasión, velorio, entierro. Ya vamos a ver, esperame. No vamos aalar más tiempo. No vamos a dejar seguir el pastel. Miren, vaya el pastel. Si con ataque, ¿cuánto cobra? Ahí solo este le va a dar ataque ya. Y si quiere que, con lloradera ya vale más. Si quiere, y si quiere compugido también. ¡Upa! Si quiere que venga la llorona, la vamos a traer al parque. ¡Gracias, Elisa! ¡Gracias! ¡Hey, mi raza! ¿Cómo estamos? ¡Saludos! ¡Saludos, mi raza! ¿Cómo estamos? ¡Ahueta de calco! ¡Cosa con el buildback! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Ahora sí! ¡Cobra, ahora va! ¡Ya vien a Santa Claus también! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya está la palabra! ¡Oh! ¡Ya está la palabra! ¡Ya vien a Santa Claus! 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 ¡Ven, ven! ¡Las palabras! ¡Las palabras mágicas! Bueno, agradezco, ¿verdad? Meramente... ¡Las últimas palabras! ...apoyado, ¿verdad? Esta bonita actividad, ¿verdad? ¡Dándole gracias siempre al Creador! ¡Porque nos hará 40.000 suscriptores! ¡Y darle gracias a Dios también por la vida que le presta nuestro hijo, ¿verdad? Gracias a los que han puesto un perramito de arena, ¿verdad? A sus suscriptores que llevó el corazón que hicieron que el combo, ¿verdad? De Fidel estuviera aquí, ¿verdad? Y tocando, ¿verdad? Gracias a las personas que tomaron los pasteles... ¡Saludos, mi raza! ¿Cómo estamos? No te habían saludado ahí... Estaba producción con el teléfono, pero ¡saludos! ¡Y vamos para los 100.000 suscriptores! ¿Sabes? Porque ha sido un tiempo muy difícil donde no, mi Saúl... Quizás estuvimos en el suelo, ¿verdad? Quizás muchos dijeron que están derrotados... ¡Pero no! ¡Nosotros estamos en pie! ¡Y en pie de lucha! Porque nosotros lo que nos apasiona es ser youtubers, ¿verdad? Es tener esa pasión por esas personas que necesitan, ¿verdad? Un plato de comida por esas personas que necesitan apoyo, ¿verdad? Y eso no le va a quitar nada ni el enemigo ¡Porque yo estoy en victoria con el teléfono! ¡Eso! Por motivos, ¿verdad? Es que compañero, es poco para las cámaras... Yo le voy a... Le voy a pedir a Isabel que venga y nos ayude... ¡Vaya, dale ahí producción! A partir del pastel, ¿verdad? Y gracias a las amistades que han estado, ¿verdad? Les agradezco... ¡La pastelera estrella! Madre odiada... Gracias Karina... Gracias... La mamá de Juan, Juan, Juan y Isabel... Gracias a Vanessa... Gracias a la familia de Saúl también, ¿verdad? Gracias a la aventura con William... ¡Moselito es sabroso! ¡Moselito es sabroso! ¡Moselito es sabroso! ¡Moselito es sabroso! Y yo... Y yo... ¡Salúdenme! ¡Eso! ¡Eso es lo bello! ¡Moselito es sabroso! ¿Por qué? Porque la amistad se mira, ¿verdad? En cualquier circunstancia... Bueno... ¡No sólo cuando hay dinero! ¡No sólo cuando hay tristeza! ¡Sino en todo tiempo! ¡Pase, Saúl! ¡Pase, Saúl! ¡Pase, Saúl! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Pase, Saúl! ¡Pase, Saúl! ¡Pase, Saúl! ¡Pase, Saúl! Yo siempre me he hecho una mujer guerrera... A pesar que la gente diga lo contrario... Pero siempre yo llevo ese optimismo, ¿verdad? Creyendo en yo misma, ¿verdad? Porque la verdad de las cosas... Nosotros no vivimos para agradar al mundo... Ni a la gente, ni al amigo, ni al que te critica... Nosotros tenemos que creer en nosotros mismos... Para ser quien somos... No somos lo que la gente dice... ¡Somos quienes somos! ¿Alguna palabra te quiere dar a alguien ahí? Gracias también a Noemí, ¿verdad? Que vino desde... San Antonio... No sé dónde dice... A Don Mauricio Trujillo... Con su esposa... Y así es que... ¿Alguna palabrita ahí? Bueno... ¿Supanesa? Ya lo que se suscribe en cada día, ¿verdad? Oye, dale... No, pues, Naomi... Usted sabe cómo yo le quiero a usted a su esposo y a su tiempo... A ver, pues... Para mí es un placer siempre compartir con usted... Yo te lo dije siempre... Naomi, usted es una persona que vale mucho... Y su amistad se valora... Y creo que le hemos cultivado muy bonito... Con toda su familia... Y, pues, me siento contenta también... Por su logro de los cuales... Felicidades... Se lo merecen ambos... Porque yo sé cómo les ha costado lágrimas de sangre... ¿Verdad? En llegar hasta este nivel... Y, pues, nos sentimos muy orgullosos de ustedes... Y cuenten con nosotros... En todo momento... ¡Gracias! ¿La minicoco? Bueno, pues... Primeramente, me siento agradecida... Por haberme tomado en cuenta... De verdad, yo tenía este día... Muchos compromisos... Pero yo dije... Aunque sean un rato... Voy a dormir... Y, miren, este rato ya... ¡Uh! Se extendió... Gracias a Dios... En el camino pasó un percance... Gracias a Dios también... Ya pasó... Y quiero decirles... Que los felicito... Felicito primero... Al cumpleañero... ¿Verdad? Que Dios ha sido 27... Y presenta muchos años más de vida... Y también... Por nuestro canal... Porque yo... Que voy empezando... Que no les llevo ni a los talones... Porque estoy tiernita en esto... Pero yo sé que... Es difícil... Llegar a donde están... Es difícil... La tarea no es nada fácil... Pero por la ayuda de Dios... Entrándose... Y... Siendo neutrales... ¿Verdad? Tratarse en las cosas buenas y positivas... Todo se puede lograr en la vida... Así es... Díselo... En las buenas y en las malas... Y en las peores... Así es... Y usted... ¿Qué opina de todo este? ¡Ah! Cuesta de todo este... Al buroto... Que estamos haciendo... Espérense... No, pues la verdad... Gracias ahí... Por la invitación también... A los divertidos salvadoreños... Y pues sí... Muchas felicidades... Allá al cumpleañero... A Cris... ¿Verdad? Y saludos también... A todos ustedes... Que apoyan a los divertidos salvadoreños... Que siempre están dándole like... Que siempre están pendientes... De sus traducciones en vivo... Gracias por estar ahí pendiente... Gracias por darle like... Gracias a usted que se suscribe... Y pues... Como dijo Naomi... Vamos por esos cien mil... Y aquí estamos siempre... Eh... En las buenas... En las malas... En las peores... Como hacían por ahí... Con Naomi, Saúl... Y por supuesto... Los divertidos salvadoreños... Ahí estamos... Gracias por la invitación... Y ahí estamos señores... Que así... Al fin... En la palabra de Coselito... Ay... ¡Locos a la puesta... Que para mí... Es... Es... Es el privilegio... Que están compartiendo con esta... Ella... Y el montón de... De la vida... Que están los capos... Yo no me esperaba... Yo no me esperaba... Estar acá... Este día... Pues porque... Pero... Felicito el hijo... Para el niño... Y que siga cumpliendo mucho más y arriba por su canal. ¡Gracias! ¡Fabroso! Y a seguir adelante y a poder esta huracán, señores, que esto apenas empieza. ¡Sandrita, Sandrita! Dice Lola, gracias, Vanessa y mi equipo. Con mucho gusto, gracias a ustedes por el apoyo, gracias. No, gracias por el cariño que tiene ganado me ayuda. No, gracias, yo también quiero decirlo. A Dios también por su canal que ha llegado a sus cuarenta mil, cuarenta mil. Yo le doy gracias a Dios por Naomi, por Don Saúl, porque ellos son unas grandes personas. O sea, me han ofrecido su amistad sinceramente. No andan así de hipócrita. No, que ellos son sinceros. Y yo por eso los aprecio a ellos y a Naomi también, porque ella... O sea, es como... Yo la siento como... Demasiado lujera. Es que yo soy muy expresiva para decir las cosas. Bueno, yo que la conozco desde hace tiempo, puedo decir que es verdad. Y no solamente es dinero, mi gente. Un suscriptor es solamente es decir, ah, si se suscribió o no. Es muy importante. Un suscriptor se cuida desde el momento en que está en tu canal 24-7, poniéndole verdad ese dedito. Hay personas que dicen, ah, es que este no me dejo súper chato. Dice Lola, tú gordito, chaparrito, hermoso. Para que también a Don Aníbal, mire. Es que yo me... ¡Aníbal, Aníbal! Unas palabras, Aníbal, unas palabras. Sí, buenas noches. ¡Besos! Que serio, Lola, que serio. Y dando los 15 años ahí, juventud. Es una gran bendición llegar a esa edad. Y con un niño sano. Eso es el punto de agradecerle a Dios. Y todos los puestos que están aquí disfrutando de este momento bonito. Ya bailamos. Ya nos desestresamos porque venimos a esta vuelta. Confiados de la playa. Igual, aquí estamos. ¡Bescado! Sí, pues sigamos disfrutando. Y la verdad es que no está bien, no puede ser una gran distancia. Que se creen que yo lo valía a todos. Y señorita, saludos para todos que vinieron a celebrar los 40K con los divertidos saboreños. ¡Gracias! ¿Sabes? No se queda tampoco. A todos por posesión. Profesión. ¡Es de conferencia de prensa! ¡Gracias, saludos! Es a... ¿Cómo se llama la... ¡Aníbal! ¡Ah, Iván! Esta es conferencia de prensa, señores. ¡Dale, dale! ¡Riqui! ¡Va! ¿Y usted qué va a decir? ¡A la atención, fíjate! ¡Sorre! Yo le estoy agradezco muchísimo aquí a Saúl, ¿verdad? Porque ellos me han apoyado también fuertemente. Tenemos bastante contenido de la plaza, ¿verdad? Pues no me conocía, pues no me conocía. Pues damos con cien y aventuras en el Salvador. ¡Eso! No llores, pues no llores, no llores. No llores, no llores. ¡Eso! Y pues que falta el pastel, porque ya... ¡Eso! Muchísimas gracias, mi gente. Y vamos por más, vamos por más. ¡Eso! ¡No dejen detrás, Fidel! ¡Fidel! ¡Fidel! ¡Salud! Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches con ustedes, ¿verdad? Muchas gracias por confiar en la agrupación Sabor Bonaco para amenizarles, para mí es muy grato y muy especial por estar con ustedes. Yo tampoco me esperaba algo así, ¿verdad? Yo me imaginaba algo así, sin sabor y toda la cuestión, ¿verdad? ¡Eso está bueno! ¡Póngale sabor, güey! ¡Eso está bueno! Entonces ustedes contagian. Así que muchas gracias. ¡Abró! Dice... Pero costa buena. Dice, dice, Bertina, saludo a todos. ¡Qué bonito se la están pasando! ¡Felicidades, Diego Bertina! ¡Está! Muchas gracias, Bertina. Así que muchas gracias por invitarnos. Sí, adelante, pues, con el canal. Yo también ahí con mi canal estoy haciendo los finitos. Pero yo soy Diego. ¡Puede! ¡Puede haciendo! ¡Dígalo, dígalo! La Superstar SV. La hice el 2017, ¿verdad? ¡Vale! Tal vez no era con el fin de hacerlo, ¿cómo se llama? Con contenido de la plaza, sino que era con otro tipo de contenido. Pero se dio la oportunidad de llegar al parque, armar el conjunto allá. El conjunto lo tengo desde el año 2002. Y ahí estamos echándole ganas. Pero sí que saludos especiales a todos los suscriptores. Muchas gracias por la oportunidad. ¡Exi! ¡Pendiciones a todos! Así que gracias, Santir. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Buenas noches para las familias. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Aguantáselo eso. Diga, diga. Me agradezco a Naomi y a su espíritu por haberme tomado el puerto de la fiesta de su bella y hijo de 15 años. Tranquilo que ya salgo yo. Una bendición. Le agradezco mucho a él. Para mí ha sido un placer y un honor estar aquí en la casa de él, y tomarme en cuenta para la celebración de su hijo y llegar a los 40 y sus 5 años. Y vamos por la 100.000. ¡Hasta eso! Bueno, gracias, Karina. Ahí estamos, señores. Naomi va a cantar. ¡Guau, guau, guau! Dale guau. Silencio, silencio, silencio. Sin nada, solo quiero decir que... Vaya, pues, ponerme conmé. No me lo imaginé, vea. Porque hace un año me metieron aquí a bailar a la plaza. ¿Cómo te volvieron, güau? Me metieron a bailar a la plaza. Y me metieron a bailar a la plaza. Y me metieron a tu voluntad. Entonces, como repito, me siento más agradecido haberlos conocido a ustedes. Porque a través de hoy se me pican muchas puestas. Y, pues, ahí, pues, gracias a Dios, vea, este... No queda de otra que felicitarlos por los 40.000. Y usted también va a llegar todo aquel que... Todo aquel que con entusiasmo, dedicación, disciplina... Tal vez no somos unos grandes personajes. Pero siempre lo digo yo, que esforzarse es la mejor manera que hay, ¿verdad? No importa que te pongan un pie, que te pongan dos, pero levántate. Porque cuando uno tiene sueños y metas, te lo digo yo, tenemos que cumplir esas metas, guau. Sí, sí, sí. Y, pues, queda... Me queda más que decir 20 felicidades. Y, por eso, 100.000 suscriptores. No, por eso, millones. Cuarenta. Cuarenta. Por eso, millones, ¿por qué? Cuarenta. Quienes que ser más... Están destinados a ser más... Están destinados a seguir más. Así que, mi gente, Dios me los bendiga. Bueno, espero saltar la peluca. Vaya, ¿quién más sigue? Vaya. ¿Qué más sigue, señores, con las palabras? Yo creo que el pastel ya no aguanta. Vaya, el pastel... Ah, Clary, vaya, dele, dele. Ah, qué bonito. Ah, sí. Usted también de las palabras. Vaya, felicidades allá al cumpleaños y a los divertidos. Buenas, buenas noches. ¡Buenas noches! 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 Pero yo, me siento feliz porque son buenas personas. ¡Ey, señores! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Y por eso, cuando me dicen mi hija, ¡Vamos a ir de noche! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver verte! Yo le pregunto a ella cuando no vengo a la plaza, le pregunto, nos dice a mí a Noel, ¿cómo nadie hayan dado? y porque no vamos a bailar mira ella será un ventilador bailando imagínese la barra ni yo pues ni yo así es que vamos a partir el cumpleañero el cumpleañero agarramos el micrófono dale agarramos el micrófono eso eso conferencia de prensa el papá Juan Pablo II calla buenas noches a todos los que están esta bien noche feliz cumpleaños para el cumpleañero que está cumpliendo 15 años y gracias a lo que está presente en esta nena noche compartiendo este trato que siga cumpliendo muchos años más y que siga adelante con sus estudios que siga prosperando y que la mamá verde y el papá que son buenos padres que sigan creciendo también ahí está seguir ayudando a aquellas personas cuando más lo necesitan también verdad y seguir adelante para ayudar a aquellas personas siempre en temano verdad buenas noches y un saludo muchas gracias bendiciones dale dale algo bueno pues yo le tengo una canción a Cris que se la iba a cantar va espere bendiciones para todos y este vas muchas felicidades para y le agradezco mucho a la vida por estar aquí y gracias todo a empezar pero cuál es la motivación pues diga la motivación es creciar seguir siempre adelante bárbaro pero palabras para el sobrino ahí mis mis palabras mis más mis cuatro mis cuatro mis cuatro mis cuatro mis cuatro dale dale ahí estamos ya dale pues dale aquí estamos aquí estamos presente por la patria ahí está hablando como que sea aperate vamos a hablar por locutor pues puro dj puro dj esperate esperate pa 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 no todo pedo dj tope pa pa ahí un dj vas va apurate 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 vamos a cantar vamos a cantarle a Cris vamos a cantar para el para el para el para los para todos parate falta todavía no me estaba pidiendo que cantara pues bueno señores así que a partir el pastel el honor a esos 40 mil suscriptores y por supuesto al cumpleañero Chris que cumpla muchísimos años más y que vamos a ver qué dicen ahí que suena el combo entonces con la canción de cumpleaños para el cumpleañero démosle con todo démosle pues combo démosle le voy a ayudar le voy a ayudar démosle 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 felicidades en este día felicidades 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 un saludo al cumpleañero felicidades 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 en este día Felicidades en este día Toda la vida Aplaudiando a los invitados Vamos con los invitados Con las palmas ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Está bueno! ¡Báblalo! 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 Con esas palmitas para que engañeva ¡Con esas palmitas! ¡Báblalo! ¡Báblalo! ¡Con sabor guanaco! ¡No! ¡Argento! ¡Te han de adorar de las p Shu k Wahtou! ¡Marcita! ¡Gracias! ¡ wave a relación! ¡Te cantan y cihan ceracion! ¡Vale, dale, dale! ¡Bárbaro! ¡Ningan a llamar! ¡Ningan a llamar! ¡Ningan a llamar! Yo quiero que todos bailen, yo quiero bailar Mi cumpleaños, su cumpleaños, su cumpleaños Mi cumpleaños, su cumpleaños Su cumpleaños, su cumpleaños Celebremos como Dios quiero bailar Yo quiero que todos bailen, yo quiero bailar Mi cumpleaños, su cumpleaños Mi cumpleaños, su cumpleaños Su cumpleaños, su cumpleaños Su cumpleaños Bueno señores, es un gusto, nos vemos ¿Cuántas por las 10? Aquí están preguntando cuántas por las 10 No, me tan bajo Videl, yo le voy a cantar una canción Mira Rosita, media hora, cincuenta, media hora Pero bien tocado Le voy a cantar una canción aquí Bueno, van a cantar por acá una canción Así que véngase ¿Cuántas por las 10? Mira Rosita dice que es media hora Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz ¿Cuál le va a cantar? ¿Cuál le va a cantar? Va a cantar una y después vamos con media hora más Ah, una que ya tiene Yo te esperaba Ya seguimos con la cumbia, señores Ahorita va a cantar la mamá del cumpleaños Que bárbaro Se lanza la estrella, señores y señores Yaomi, canta Es que si nosotros somos youtubers También tenemos que hacer la de canto también ¿Quién tiene ver tu celular por ahí? Que está oyendo música, señores Bueno, la va a ser de canto ¿Tienes que hacer la chica con la chica? Si, dale Ay, ay, de fuerte ¿Qué chido este microfono? Mañana, para mañana Ay, mañana Ahí chicas ¿Qué chicas? ¿Chicas? No, no me llaman los teledores No, no teledores Saúl, quiero tenedores ¿Tenedores quieren? En una bolsa están, dice ¿Dónde tienen los tenedores? Saúl, te lo va a dar Están chivos con micrófono, no me espantan A mí no me den el micrófono porque no paro de hablar Está apagado Está apagado ¿Quién más le falta pastel? ¿Cuál? ¿Pastel? ¿Cuál? ¿Pero cuál? ¿Pero cuál? Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Y es que algo tan perfecto no puedo ponerle Pero cualquier momentito a petición de guagua, señores Ah, ahí está, bárbaro Ah, déjalo ahí con mi novio No agarra No agarra ¿Puedo un cable? ¿Puedo un cable auxiliar, entonces? Yo no lo sé Y cómo no enamorarme Si tú eres lo que me gusta El proceso de querer Y que vieras cuánto se disfruta Ahí está guagua, bárbaro guagua José Lito se está atorzonando, señores Ya lo van a dar gaseoso ¡Denle agua, denle agua! ¿No le parece? ¡Saúl! ¡Saúl! ¿Ves ahí le aparece el bluetooth allá? ¿Ves? ¿El bluetooth? ¿De quién? ¡Échase una ranchera, pues! ¡Ah, que lo va a conectar ahí! ¡Compame que hay una violencia! ¡Agárrate! ¡Está para arriba! ¿Está para arriba? ¿A dónde está aquí? ¡Aquí, esperate! ¡¡�ig Sed! ¡Apúntale! No mire vos porque me botaste el pastel Oígala, oígala Ponga la orquesta San Vicente por favor ¿Dónde está? Esperen, te vamos a cortar y nos vemos más tarde Gracias, Elisa, gracias por estar por ahí Gracias a todos, a los que estuvieron ahí, gracias ¡Nos vemos!